Andrea Escalona espera su primer bebé. La cantante mexicana de 35 años y copresentadora del programa Hoy publicó en Instagram una foto suya embarazada, alborotando las redes sociales. Voy a ser mamá. Expresó con mucha ilusión, los tiempos de Dios son perfectos y el amor. El deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar. Gracias mamá, sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco, sé que serás un gran papá. Gracias tita, papá, niñas, por apoyarme y siempre estar ahí para mí. Gracias a mi familia y amigos, añadió. Escalona asegura que su fallecida madre, la productora Magda Rodríguez, le mandó esta bendición del cielo. Escalona compartió una foto de su bebé en su vientre, de una reciente ecografía, con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Gracias al público que con ustedes también he compartido todos los momentos importantes en mi vida. Gracias Televisa, mi casa, hogar y familia siempre conmigo, con los míos, en los momentos más duros y felices. Añadió la radiante embarazada en su mensaje. La intérprete, de mala inversión, dio gracias también a su hijo o hija, por nacer. Gracias a mi bebé, porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo. Me hace sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí. Te amo sin conocerte aún con todo mi corazón. La ex presentadora de Suelta la Sopa recibió una lluvia de comentarios en sus redes sociales de famosas amigas como Alejandra Espinosa, Agueda López y Chiqui Baby. Felicidades.